Hello mi gente, Víctor Iván, el gurú contigo, estamos en el bloque de los resultados para decirte lo que pasó en la jornada de ayer cuando hoy estamos a lunes, lunes 10 de abril del 2023, decirte que tenemos para ti resultados de lo que pasó en la jornada del béisbol de las grandes ligas, los domingos, muchas pelotas por un tubo y siete llaves, baloncesto de la NBA que ayer se jugó ya lo que es el último partido de la temporada regular, ya viene entonces lo que pudieron clasificar para play-in, para jugarlo los primeros partidos, ver quiénes están, quiénes se quedan, y luego de ahí entonces, y luego de ahí, pues ver quiénes entonces entran como séptimo y octavo lugar en la NBA para afajarse con el uno y el dos, que no es un maíz. Tengo entonces también el resultado de los hockey sobre hielo, el resultado de fútbol baloncesto, una jornada amplísima, y bueno, siempre tenemos uno que otros tópicos también de noticias, más que resultados, noticias también, de lo que ha ocurrido o sí, ha pasado, sí, ha transcurrido, especialmente a nivel mundial, pero sobre todo en la República Dominicana. Decirles que vamos gracias a FJ Puertas y Ventanas, expertos en cerrajería, chuter y demás, están en la charla de Gola y en Villamella, casi frente a la Funeraria Municipal, atendido por su propietario Francisco Javier Castillo, y están en el 829-928-5270. También agradecer a la gente de Dr. Limpio y Dr. Grasa, especialistas en Aire Limpio, señores, así que llámalos y haz tu cita con ellos en el 809-930-1111, sin ningún tipo de compromiso, te hacen un análisis, una evaluación de qué tú necesitas, qué es lo que estás teniendo, hay gente que tiene una energía permanente que no se le quita, un escosor, una comezón, la cara irritada, las fosas nasales, ducto limpio y ducto grasa es la solución para ti, 809-930-1111. Seguimos entonces desde acá, el Bronx, New York, y vamos entonces a entrar en los resultados de la jornada del día 9, recordar que hoy estamos a 10, pero los resultados siempre se dan de lo que transcurrió el día anterior. Tengo que ayer en el béisbol de las grandes ligas, Cincinnati venció 6x4 a Filadelfia, ese partido se dio carrera y media por encima de la línea, que era 8.5. Boston venció 4x1 a Detroit, en un juego que se dio tres carreras y media por debajo de la línea, que era 8.5. Tampa apalió ayer, Tampa está abusando, 11 carreras por cero le ganó a los atléticos de Oakland, en un partido que se dio tres carreras por encima de la línea, que era 8. Cinco carreras por tres, los Yankees vencieron a los Orioles de Baltimore, en un partido que se dio media carrera por encima de la línea, que era 7.5. Los Piratas vencieron una por cero a los medias blancas de Chicago, en un juego que se dio ocho carreras por debajo de la línea, que era 9. En 12 episodios, Cleveland venció siete carreras por seis a los marineros de Seattle, en un partido que se dio cinco carreras y media por encima de la línea, que era 7.5. Tengo que el equipo de los Marlins vencieron siete carreras por dos a los match de Nueva York, en un juego que se dio media carrera por encima de la línea, que era 8.5. Cinco por una, Houston se sacudió y le ganó los mellizos de Minnesota, en un juego que se dio dos carreras por debajo de la línea, que era ocho. Seis carreras por una, Milwaukee superó a los cardenales de San Luis, en un encuentro que se dio media carrera por debajo de la línea, que era 7.5. Ocho carreras por dos, Texas venció a los medias blancas de Chicago, en un juego que se dio dos carreras y media, por encima de la línea, que era 7.5. Tengo que el equipo de Colorado venció siete carreras por seis a los nacionales de Washington, en un partido que se dio una carrera por encima de la línea, que era 12, alta la línea ahí. Yo pensé que no le iban a alcanzar, de verdad. Y el equipo de San Francisco venció tres carreras por una a los Reales de Kansas City, en un partido que se dio cuatro carreras y media por debajo, cuatro carreras y media por debajo de la línea, que era 8.5. En diez episodios, la guerra de los palos, Toronto venció doce carreras por once a los angelinos en un partido que se dio trece carreras y media por encima de la línea. O sea, entre ellos dos hicieron como la carrera de cuatro o cinco juegos por ahí. Después le faltan carreras a los equipos. Trece carreras y media por encima de la línea, que era 9.5. Arizona ayer le metió palos al pincheo de los Dodgers. Once carreras por seis, Arizona le ganó a los Dodgers en un partido que se dio siete carreras y media por encima de la línea, que era 9.5. Y finalmente San Diego venció diez carreras por dos a los Bravos de Atlanta en un partido que se dio tres carreras y media por encima de la línea, que era 8.5. Tengo entonces, tengo entonces lo siguiente. En el mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de la NBA, Boston terminó muy bien, cerró bien, terminó ganando cuatro de sus últimos cinco partidos y lució, lució, o sea, lució con un buen cierre. Ganaron ayer 120 por ciento catorce al equipo de Atlanta Hawk, un partido que se dio once puntos por encima de la línea, que era 2.23. Filadelfia también cerró muy bien y venció 134 por ciento cinco a Brooklyn Nets en un partido que se dio 20 puntos por encima de la línea, que era 2.19. Tengo que echarlo a Dorne, superó 106 por 95 a Cleveland Cavaliers en un encuentro que se dio a 15 puntos por debajo de la línea, que era 2.16. Miami superó 123 por ciento diez a Orlando Magic en un juego que se dio 15 puntos por encima de la línea, que era 2.18. Tengo que el equipo de Indiana superó 141 por 136 al equipo de New York Knicks en un partido que se dio 46 puntos por encima de la línea, que era 2.31. Tengo que el equipo de Toronto superó 121 por ciento cinco a Milwaukee Bucks en un partido que se dio 5 puntos por encima de la línea, que era 2.21. Toronto que había perdido sus dos juegos anteriores de Boston y ahora se la desquitó con Milwaukee que pagó los platos rotos. Al final Milwaukee y Boston quedaron a un juego de diferencia, pero Milwaukee quedó con el primer lugar del este, o sea que le va con el equipo más suave. Bueno, eso hace que Boston y... o sea que Boston y... y Milwaukee, si se van a ver las caras, se las verán entonces en la final de conferencia, si se ven las caras. Entonces ya ahí, este... Boston si enfrentaría a Philadelphia, que es el número 3. Le tocó un equipo duro, aunque a Milwaukee no le tocaría tampoco un equipito fácil que es Cleveland. Fácilmente Cleveland, el hecho de ser cuarto, no es tercero de nadie, o sea, un equipo de Cleveland es duro. Es una serie que vamos a ver cómo se van a ir avanzando en función a... aunque Milwaukee se puso duro a mitad de temporada hacia arriba, yo siento que ellos tienen como... no tienen al Middle... al Middle... del año del campeonato, al Middlebrook, y... y eso. Yo lo siento a ellos fuerte, pero no sólido, que es la diferencia. Tengo que Houston venció 114 por 109 a Washington Wayfair, un partido que se dio 8 puntos por debajo de la línea, que era 231. Chicago venció 103 por 81 a Detroit, otra derrota más para Detroit, que perdió más de 60. Un partido que se dio 36 puntos y medio por debajo de la línea, que era 220.5. Tengo que el equipo de San Antonio superó 138 por 117 a Dallas, que se quedó fuera de una manera estrepitosa. Perdió Dallas por... creo que de los últimos 10 perdió como 8. Entonces eso fue la debacle del equipo. Ese partido se dio 22 puntos y medio por encima de la línea, que era 232.5. 138 por 117. Fue el marcador a favor de San Antonio sobre Dallas. 113 para Minnesota. 108 para New Orleans Pelican, la victoria de los lobos. Ahí hay un lobo. Un partido que se dio 6 puntos por debajo de la línea, que era 227. Tengo que Oklahoma City tonder venció 115 por 100 a Memphis. Un partido que se dio 13 puntos y medio por debajo de la línea, que era 228.5. 109 para Denver, 95 para Sacramento. En un partido que se dio 26 puntos por debajo de la línea, que era 230. 128 para los Lakers, donde LeBron hizo un aporte ofensivo importantísimo. 117 para Utah. Ese partido se dio 10 puntos por encima de la línea, que era 235. 119 para los Clippers, 114 para Phoenix. Phoenix está jugando tranquilo, sin estrés. No le están importando ya estos juegos finales. Ese juego se dio 8 puntos por encima de la línea, que era 225. 119 para los Clippers, 114 para Phoenix. Finalmente, Golden State ayer mató. Ganó de 56 puntos a Portland. Pero Portland no busca nada en el medio, con un hospital andante. Tiene 11 lesionados, Portland. Golden State venció 157 por 101 a Portland en un partido. A todo esto, por ganar de 56, se dio 23 puntos y medio por encima de la línea, que era 234.5. Ustedes saben cuántos puntos hizo Golden State en el primer cuarto, 55. Lo ganó en el primer cuarto, 55 a 27. Ya a partir de ahí le sacó el doble, 28 puntos de diferencia, al equipo de Portland Trailblazer. Ayer en el hockey sobre hielo, solo dos partidos. Tengo que el equipo de Boston Bruin superó 5 goles por 3 a Philadelphia Flyer. Boston Bruin sigue marcando la tendencia de que es el equipo que más campeonable se ve esta temporada en la NHL. Y Colorado Avalanche venció 5 goles por 4, Anaheim Dock, los famosos patos en overtime. El tercio de la victoria de Boston Bruin sobre Philadelphia Flyer quedó empatado a un gol por bando. Y ese partido se dio 2 goles y medio por encima de la línea, que era 5.5. En el partido de Colorado y de Anaheim, ese partido se dio 2 puntos, 2 goles y medio por encima de la línea. Fue 5 a 4, 9 goles hicieron. Se dio 2 goles y medio por encima de la línea, que era 6.5. Y el tercio lo ganó Colorado, un gol por cero sobre Anaheim. Me voy entonces ahora al fútbol balón pie, que hay una longaniza fuerte y vamos rápido con esos resultados. Ayer en la jornada del domingo, domingo 9 de abril del 2023, tengo que en el fútbol balón pie, el Real Valladolid empató a 3 con el Mallorca, el Cádiz venció 2 por 0 al Betis, el Almería ganó 2 por 1 al Valencia, el Atlético de Madrid venció 2 por 1 al Rayo Vallecano. En la Liga MX, el Pumas venció 3 a 1 al Atlético de San Luis, el Pachuca venció 4 a 1 al Santos, el Juárez y el Atlas empataron un gol. En Inglaterra, el United recibió su pelita ayer, el Crystal Palace le venció 5 por 1 al United y el Liverpool y el Arsenal empataron a 2 goles. En la Bundesliga, el Borussia Möncheng venció 2 por 0 al Wolfsburg y el Stuttgart venció 3 por 2 al Bochum. El Hoffenheim venció 2 por 0 al Charly a 0-4, que ha tenido una temporada para el olvido. Tengo que la Liga 1 de Francia, el Lyon venció 3 por 1 al estadio de Renay y el Auxerre venció 3 por 0 al Ajax, el Toulouse venció 2 por 1 al Montpellier y el estadio de Reims y el Brest engolaron un gol. El Clermont, el Clermont, el Clermontfurt, el Clermontfurt venció 2 por 0 al Troyes, mientras que el Nantes y el AES en Mónaco igualaron a 2 goles por bando. Tengo que el Marseille y el Lorien igualaron a 0 goles. En la Liga de Argentina, el Godoy Cruz Antonio igualó a un gol con el Tigres, el Estudiantes de la Plata vencieron 2 por 1 al Independiente. Rosario Central y Newell's Oldsboy igualaron a 0 goles. Huracán recibió ayer a River Plate y a River Plate le hizo 3, nada más le hizo 3, 3 por 0. River Plate le ganó a Huracán, mientras que Colón de Santa fue vencido 2 por 1 al Boca Juniors. ¡Ay, el Boca! Un River Boca, ese es un clásico argentino. En la Liga Profesional de Bélgica, el Anderlecht empató a 0 goles con el Wasterlo, mientras que el Antwerp ganó 2 por 1 al Cerkel Brujas. Tengo que el Standard Leach venció 2 por 0 al Reisingen y el Estudidense venció 5 por 0 al Ostende. Tengo que en Costa Rica, el Cartagines le ganó 2 por 1 al Punta Arenas, el Santos 2 por 1 al Herediano y el Zapriza 2 por 1 al San Carlos. En Costa Rica lo que ganaron fueron 2 a 1, todos los partidos se dieron así. En El Salvador 2 por 1, el Atlético Marte sobre Santa Tecla, 0 a 0, 11 Deportivo y Luis Ángel Firpo. 3 por 0, el FAS sobre el Platince y 2 a 2 el Charletenago y el Dragón. En Guatemala, el Gustatoño empató a 1 con el Comunicaciones. El Cobán Imperial venció 3 por 0 al Iztapa. Y en Honduras, 3 por 0 Real Sociedad sobre Victoria. En Colombia, el Deportivo Pereira empató a 1 gol con Bucaramanga, mientras que Alianza Petrolera venció 3 por 1 al Independiente de Santa Fe. Tengo que en Uruguay, el Danubio y el Nacional empataron a 0 goles y lo mismo con el Cerro Largo y el Peñarón. En Paraguay, el Olimpia venció 3 por 0 a Resistencia, mientras que el Cerro Porteño venció 1 por 0 al Takura. Y en Perú, 1 por 0 a la Alianza de Lima sobre la Alianza Atlético. El Sport Huancayo empató a 1 gol con el Melgari. Y el Universitario venció 2 por 1 al Atlético Crao. En Ecuador, el Mushik Runa venció 2 por 1 a Libertad de Ecuador. El Liga de Quito venció 2 por 1 al Guayaquil City. Y el Aucas venció 2 por 1 al Emelec. Siguiendo con los resultados del fútbol, Balón Pie en Bolivia. Bolívar venció 3 por 0 al Baca 10. Oriente Petrolero venció 3 por 2 a Guaybirá. Aulwis Reidy venció 2 por 1 al Independiente Petrolero. Y en Venezuela, el Caracas FC empató a 2 goles con Estudiantes de Mérida. Angostura empató a 2 goles con Academia Puerto Cabello. Y el Portuguesa venció 2 por 1 al Monagas. En el Campeonato Carioca, el Botafogo venció 5 por 2 a Laudarrío. El Fluminense le ganó 4 por 1 al Flamengo. Un Fláflú, un Flú-Fla. En el Campeonato Paulista, el Balmeiras le ganó 4 por 0 a Aguasantas. Y en la R Divis, el Twent venció 4 por 0 al Cambur. El Emen empató a 0 goles con el Nick Mejen. El Ajax de Anterdam, perdón. Venció 4 por 0 al Fortuna Citar. Y el Feyenoord de Rotterdam venció 5 por 1 al Walwick. En Portugal, el Casapilla cayó de parte del Sporting CP, que le ganó 4 por 3 a Casapilla. En Argentina, en la primera nacional, el San Martín de Tucumán. Venció 4 por 1 al San Martín de San Juan. Tengo que el Jacob Forever ganó 2 por 1 al Deportivo Riestra. Mitre de Santiago del Estero igualó un gol con el Racing Córdoba. Y el Atlético Rafaela igualó un gol con estudiantes de Buenos Aires. En la Liga Premier de Escocia, el Dundi United ganó 2 por 1 al Invergnan. Y en la Superliga de Grecia, el Atenas venció 3 por 1 al Aris. El Salónica le ganó 4 por 2 al Bolos. Y el Panathinaikos venció 2 por 0 al Olímpica. O el Turquía, el Sivasport, igualó a un gol con el Istanbul Basakehir. El Adana Benisport venció 3 por 0 al Gizisehir Gaziantep. Mientras el Alanyansport venció 3 por 0 a la Thaisport. Y el Bexita venció 3 por 1 al Giren Susport. Hasta aquí entonces llegamos en este bloque de resultados de los tópicos más importantes de los principales deportes del mundo. Decir que, déjame ver, en la victoria de ayer de los padres sobre los bravos, Nelson Cruz conectó su jorron número 461 de su carrera. Brian de la Cruz, el dominicano, conectó jorron y guió a los Marlins en la victoria sobre los metros. Y Stanley Marte salió lesionado. Para los D-backs ganarle a los Doyer, conectaron 16 hits. Y el Club Naco, Club Naco, pues va a inmortalizar a Grillo Vargas y a Alfred Tito Holford. Así lo saben. Chris Meli Santana lidera la selección dominicana de pesas y va a ir al clasificatorio de Cuba. Y las primas y cabaretes internacional ganan torneo playeros de Puerto Plata. Mientras, Wilsaida Díaz es la nueva monarca nacional de ajedrez en República Dominicana. Señores, Víctor Dillon, el gurú con ustedes. Para mí, como siempre, un grato placer estar en contacto y en conexión con ustedes pidiéndole que se suscriban a mi canal. Comenten, comparten, denle clic a la campanita de notificaciones, denle like. Y espero por ustedes en un próximo bloque. Desde el Bronx, Nueva York, el gurú con ustedes. Pórtense bien para que los reyes le dejen. Y nos vemos en un próximo clic, en un próximo bloque. Sí, porque, verdad, tenemos un canal exclusivo de deporte. Pero tenemos también un canal de variedades donde siempre subimos cosas amenas o cosas chistosas. A veces YouTube nos quiere exprimir ahí y nos lleva forzados. Y ojalá, ojalá a niveles redes YouTube entienda que el mundo ha cambiado. A veces ellos tendrán sus restricciones y en algunos tópicos podrán tener razón. Pero creo que en la otra gran mayoría no es así. Un abrazo fuerte desde Nueva York para todos ustedes. Ya lo saben, estoy como Víctor Diloné, Betty Diloné y el gurú Sport RD. Adiós, bye bye.